Esto es contra la corrupción, que no se nos olvide. La reforma al poder judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el poder judicial de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México, por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el poder judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al poder judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte, pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta, otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por ciento. Este documento, a ver que nos expliquen, ¿qué cambió? Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el poder judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces, se va a transformar el poder judicial.